Buenas noches, yo soy Nicolás Sánchez y hoy vamos a hacer el proyecto de EcoCups. Vamos a reutilizar botellas para hacer materas. Entonces, los materiales que necesitamos son tijeras o bisturín, las botellas, tierra y plántulas o semillas. Hay muchas formas y muchos diseños para hacer materias con estas botellas, pero hoy vamos a hacer uno muy sencillo. Es cortarlo de esta manera, para después rellenarlo con la tierra. El siguiente paso es llenar la botella con la tierra. Y después de haberla llenado, seguimos a plantar las plántulas. Con el dedo vamos a hacer un agujerito en el centro de la tierra y lo suficientemente profundo para que quepa la plántula. Pues como les dije, se puede hacer también con semillas. Yo tengo aquí la plántula, entonces plantamos, ahí nos ha alcanzado, ya les muestro. Tapamos un poquito, quedaría un poco así. Y llenar un poquito de agua, humedecer la tierra. Digamos que otra de las utilizaciones que se les puede dar a las botellas es, digamos, como una regadera. Simplemente es conseguir la boquilla, se puede conseguir en cualquier floristería, es muy económica. Y pues la podemos reutilizar. Vamos aquí, como les dije, humedecemos la matica y quedaría algo así. Aquí podemos ver algunos ejemplos de materas con botellas. Este es uno de los estilos que les dije. Y aquí hay otro. Digamos que este tiene uno más grande. Y es fácil, es sencillo y muy divertido.